Porque sabes que te quiero Y no tienes tiempo, tú no has querido No estás pensando que esto es un juego Ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Y no prefieres lo merecido Y luego todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, 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 todo Con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte Y aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tus derechos Pero te has equivocado No seas de tantos merecidos Y te pongo en tu lugar Mi mamá Mi mamá ¿Qué está pasando? Si no tienes tiempo Tú lo has querido Estás pensando que esto es un juego Ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Y no prefieres Y no prefieres lo merecido Y luego todo, todo Al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo 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 Lo digo O fin Dime O capa Si no tienes tiempo O lo has querido Estás pensando que esto es un juego Ten en cuenta lo que te digo Y luego todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todos, todos Tus hijos son los perteneños El fuego de tu cuerpo, todos, todos Junto con tu sonrisa, todos, todos Y todos los recuerdos, todos, todos Todos los momentos, todos, todos Tus hijos son los perteneños, todos, todos El fuego de tu cuerpo, todos, todos Junto con tu sonrisa, todos, todos Y todos los recuerdos, todos, todos Junto con tu sonrisa, todos Junto con tu sonrisa